Hola, ¿qué tal? Te saluda Pedro Orcasitas de www.menteempresarial.club-locutor para recordarte que la grabación de tu spot, de tu anuncio, de tu comercial de audio te llega en 24 horas o menos con solo enviarme un mensaje con tus datos al 937-169-3075 ¡Y listo! Todos escucharán la publicidad de tu negocio.